Bienvenidos a una nueva Opera Capsules, el Hedleton John del siglo XIX, así era definido el compositor italiano Paolo Tosti. Él inflamaba a los públicos con la magia de sus melodías y la delicateza de sus silencios. Había conseguido salir de una situación de enfermedad y de extrema pobreza hasta ser nombrado Sir por la reina Victoria de Inglaterra. Él creía en la multidisciplinariedad de la performance del cantante para que fuese eficaz. Y aquí tenemos un grandísimo amigo, un grandísimo barítono español que desde España brilla en los cielos del mundo y nos hará sentir las flores, la llegada de la primavera, la estación del amor y el abril. Juan Jesús Rodríguez, Paolo Tosti, Abril. Gracias Juan Jesús. Música 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 Música